Se cumplió la segunda jornada de pesas de los Juegos Nacionales en la categoría prejuvenil. En los 63 kilogramos damas, la pichinchana Samantha Eraso obtuvo una medalla de oro y dos de plata al tener una reñida competencia con la suaya Alejandra Kulkae. La competencia fue la más dura que he tenido. Vinieron dos chicas que antes competían también conmigo, pero le di lo que pude y por más que me ganaran el envío, me siento muy feliz por haber mejorado mis marcas. En la categoría 69 kilogramos hombres, el representante de Los Ríos, Emilio Muñoz, se llevó tres de oro en arranque, envión y total. La verdad, en el arranque bajé, no fue mi mejor registro. Y en el envión tampoco. Se debe a que nuestras situaciones así pasan. En la categoría 62 kilogramos varones, Matías Llerena de Guaya se alzó con las tres medallas de oro, con tres de plata para el fluminense Jefferson Ramírez y tres de bronce para Yair Reyes de la provincia de Cañá. Muy contento por obtener el segundo lugar. Bueno, el otro año tengo otros juegos provenientes, pero dar lo mejor de mí y obtener el primer lugar, que es lo que siempre quiero. Las pesas se están realizando en el Coliseo Jorge Calvache de Cuenca. Gracias. Gracias. Gracias.